¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un vídeo más de Slime Rancher, episodio número 7 u 8, no sé cuál sea, pero muy bien, este... Estaba buscando logros fáciles para hacerlo rápido, y pues este... Vamos a ver si podemos hacer otros, pero lo que me interesa hacer ahorita es encontrar la última llave que hay en este... En esta parte del mapa, de hecho ahí arriba a la izquierda dice mapa de la lejana lejana paradera, ubicación capa de musgo, y según lo que dice allá he encontrado solamente una llave, no hace falta otra, según yo ya encontré bastantes, pero me hace falta una más, en esta parte de acá también pensaba que ya estaban todos, pero había una escondida por allá, lo que quiere decir que por aquí debe haber un Slime gordo cazador, o gordo cazador, debería haber por aquí, Y tendría que buscarlo, debe estar por aquí en alguna parte, bien escondido, pues ya explore bastante y no he encontrado, he hecho otro gordo, de hecho no encontré un gordo en esta parte, ah no, sí encontré un gordo, era un gordo... Cual era un gordo que encontré, no sé si era el de mosaico, no recuerdo bien de hecho, pero este... Vamos a buscar otro, sí encontré uno por aquí arriba, de hecho de este lado, por acá encontré uno, ya está, ya es el primerito que encontré, pero debe encontrar el otro, no sé exactamente dónde podría estar, lo interesante es que están bien escondidos, en los rincones más escondidos del lugar, Por ejemplo aquí abajo podría haber un lugar, una puerta o algún sitio donde podríamos encontrarlo, igual me hacen falta más vainas, he encontrado siete de diez, he encontrado más en este lugar, de hecho, Así que cuando... algunas son verdes, otras son grises, y las últimas son moradas, así que no todas podría abrirlas, se las encuentro, a ver qué tal. Tal vez esté debajo del agua, quién sabe, puede ser, no creo, no hay nada de hecho. Pues he explorado en todas partes, pero no encuentro nada. Igual ahí subes que me piden que les diga de dónde están las llaves, pues de hecho las que encontré yo, ya no me acuerdo, aquí está la entrada principal, así están, de hecho, donde estamos por aquí de este lado, es la entrada principal, y nos dirigimos hacia este lado, aunque de hecho, si a la izquierda se encuentra otro camino donde yo vine, que fue de donde estaba por acá, que se abre con una llave, de hecho, abre la llave, busca la llave y abres la puerta, y te dirige hacia esa parte. Bueno, creo que la encontré, no me acuerdo, por ahí arriba, de hecho, que hay algo que no había visto, creo. Por ahí no puedo volar lo suficiente como para llegar hasta allá arriba. Ok, agarremos agua que me hará falta, por si acaso aparecen aquí unos slimes. No sé cómo se llaman pantanos, alquitrán, ándale, alquitrán. Alquitrán es, ok, este, ¿qué es esto? Está todo chafa, está todo deforme. Ok, mira esto, ok, mira, mira, mira. Sacaporta, a ver cuál me sirve. Tiene zanahoria, de hecho, y... Zanahoria, no la agarra, ¿qué pasó? Es cierto, no la agarra, ¿qué pasó? Ok, ¿se puede llegar en este lugar? ¿Qué onda? Y tengo prendida mi luz, no sé por qué, pero está prendida. Debo sostener a un, este, Slime Cazador Gordo. Durante 15 segundos para que me dé otro logro. A ver qué tan bueno es ese logro, no creo que da mucho, pero... Vamos a buscarlo. Está en un área por aquí, de hecho, ese lado. Y los árboles, puede que esté escondido también uno, porque he visto partes de los árboles... ...que en el mapa se muestran. Se muestran en el mapa, de hecho, y, este... Puede que en un árbol esté escondido. Bueno, la parte más alta del norte del mapa... ...podría estar escondido por acá arriba. Así que vamos a encontrarlo. Acá hay pobo fruta. No, no hay pobo fruta, ¿qué diablos? A ver, es cierto, ahí arriba. Ahí arriba en el árbol, puede ser. Tendría que ir muy alto, de hecho. Pensad que ya estaba muy alto, pero no he visto desde allá qué hay. Debe estar escondido hasta lo más profundo de algún lugar, en un barranco. Como lo encontré en el episodio anterior, que estaba en un barranquito al lado. En un pasillo. Hay una gallina. No hay nada acá. No hay gallinas. Allá enfrente, será que llegue. Creo que no. Veamos. Bueno, sí, de hecho, es una parte del mapa. Así que debería llegar. Si no llego, pues moriré y... Si llego, vamos para allá. Un poco de cuidado. Ah, sí, yo había estado aquí antes. Pero eso no lo puedo abrir todavía. No se puedo abrir todavía. Voy a dar la vuelta a ver qué pasó. No creo que me pase nada malo. No hay nada. Hasta arriba creo que tampoco. Solamente se pone una vaina morada, nada más. Vamos allá enfrente. Ahí, igual no hay nada. Ya estuvo aquí antes. Sería un problema regresar. De hecho... Estoy allá arriba en este árbol. Quiero revisar qué es lo que tiene. Creo que llega hasta allá. ¿Qué tan lejos está? Sí está muy lejos. No sería buena idea. A ver... Creo que la misma distancia. Pero no hay dónde aterrizar. Ese es el problema. Mejor... Este... Regresamos... Por este lado. ¿Es una caverna? No. No hay nada. No hay nada. Regresamos aquí. Luego es ese lado. Y luego damos la vuelta otra vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a encontrarlo. A ver dónde rayos estarán. Bien. Vámonos ya. De hecho aquí fue donde encontré el otro slime. En este mismo sitio. No recuerdo cuál era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que no recuerdo. No sé si era mosaico. Creo que no. No recuerdo cuál era. Bueno, entonces... Aquí arriba no se puede subir. Y aquí es demasiado alto. Y no... No es posible. Ahí arriba creo que no. Tampoco encontraría algo que me sirva. Una llave de dos. Hay unas pequeñas islas. Bueno, son... Esos árboles. Pero obviamente hasta ahí arriba no puedo llegar. Claro que no. Es muy alto. Es demasiado lejos también. A ver, es que me subo a los hongos. Puede ser. Me subo en esa parte ahí. Podría haber algo. De hecho en el centro. Aquí arriba. En el centro de esta pequeña isla. Podría estar arriba del árbol. Puede ser. Creo que podría ir en el árbol. A ver qué encontramos. ¿Será? Creo que no. ¿Cuál leía sería de hecho? Vamos a ir arriba. Eh, lo atraviesa. Vamos abajo entonces. Aquí no se muere. Esa agua... No se puede vivir y todo ese pedo. Tendría que estar sumergido por aquí en alguna parte. Ok, hay uno de estos. Pero obviamente no se puede. No muero en el agua. Es interesante que no... No le pasa nada. No se ahoga. No perjudica su salud. Tendría unos corzositos a 250. Y eso no le sucede absolutamente nada. Hay que regresar por acá para subir por esta rampa. Si no, no podrás salir de aquí nunca. Es como si llevas un traje de respiración o algo. No muere. Por acá hay este... Hunters... O cazadores. Este no es. Aquí hay este. Calquitran. Calquitran, a ver. ¿Dónde está el último... Gordo? Yo encontré ese gordo. ¿Aquí no había bajado antes? No había bajado, pero no había visto muy bien qué hay. Hay un guardito. ¿Dónde estará metido? ¿Arriba en el árbol? Creo que no. ¿Acá atrás? ¿Verdad? ¿Acá atrás? Tampoco. ¿Dónde estará? Veamos. Progresaría mejor. Quiero subir hasta allá arriba, pero no parece que se pueda. ¿Muchas me quitarán por aquí? ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo no se puede? Es imposible. En este lugar también, a ver. Pues no. Pues entonces tendré que ir a otra parte, porque aquí parece que no hay nada de lo que necesito. De cara allá enfrente, ya he estado ya antes, de hecho, pero no encontré nada interesante. Vamos por acá. Es el último gato, Gordo. Bueno, no es un gato, pero es... Bueno, sí creo que sí es un gato. Es un cazador. Ahí abrí uno, pero no, ya está. Bueno, creo que está arriba, debe estar hasta abajo, en alguna parte, bien escondidito. Ahí hay otra vaina. Vainas. Ah, no, sí, es una vaina. Está abierta. Acá hay agua. Sí, ya sé por qué hay agua. No sé cómo se come carne, tendré que darle muchos pollos. Bastantes. Hay que ver aquí abajo. Hay uno de esos. Pero solamente eso hay. Solamente esto, pero no lo puedo abrir como pueden ver, no se puede. O por lo menos como voy a regresar ahí arriba, es cierto. Ché. Al menos que aquí atrás hay un camino. No hay. Y ahora como regreso. Sí se puede. Sí se puede, claro. Qué diablos. Ok, seguimos buscando. Por acá hay un lugar peligroso donde hay bastantes de estos gatos. ¿Se puede soportar un alquitrán durante 15 segundos o se puede soportar un gato? El problema del gato es que el gato explota. Ah, bueno, el Hunter no es un gato. Uno tiene aspecto de gato, tiene cola. Pero el Hunter, este... El Hunter es otro también. ¿Dónde estaría ese último? ¿Será que tengo que capturarlo? Tal vez. Tengo que capturar yo mismo y este... Quitarle a su guía, a ver si es que se puede. Creo que no. O sea, ya lo vi, creo que ya lo vi. Creo que yo lo encontré. Aparte no lo había visto antes, o sí. Abajo de ese árbol hay algo. ¿Qué será? Vamos allá. Allá hay cazadores. Yo no lo he visto, parece. No, no es. Rayos. No es, solamente es un árbol. Chale, una rama. Están los cazadores abajo. Hay bastantes. Debo retener a uno durante 15 segundos y obtendré ese logro. Ok. Son mil cazadores. En ese árbol arriba nunca supe qué había. Creo que no hay nada. ¿Será que puedo ir ahí arriba? Vamos a ver. Parece que sí, excelente. Lo bueno que no es este hueco es no caería hasta abajo. ¡Qué hueva! Ok. Lo bueno que se puede parar en las ramas. Creo que ya lo encontré. ¿Será? Ya lo encontré. Está invisible. Está arriba del hongo. Ya lo vi. Está invisible. Ya lo veo. Es el último que me hace falta. Por fin lo he encontrado. Con razón... A ver. ¿Será? No, no, no. Ok. Yo lo vi. Pensé que aquí había un hueco y aquí estaba, pero no. Pero lo vi... Este... Una especie de reflejo. Tocón de musgo. Ah. Este se puede colocar en mi rancho. Bueno. Este... Lo que necesitaremos aquí serán muchos pollos. Y bastantes pollos. No lo había visto para nada. Apenas hasta que lo encontré. Lo veo que está ahí. Está justo arriba de un hongo gigante. Ahí está ya enfrente. Yo había pasado por acá muchas veces, pero como está invisible, nunca le presté atención. Justo ahí está. Por acá hay una cajita. A ver qué trae. Vamos ahí abajo. Para de bajar otra vez, que me gusta, vamos a mantener más arriba que abajo. Mira esto. Mango, menta. Perfecto. Eso es lo que me hacía falta. Ok. Vamos a aprovechar estos pollos. Para dárselos a este gato. Son 50 pollos que tengo que darle. No requiere pasar a casa o a donde pueda pararme. Voy a encontrar mi gato. Tengo que retener ambos de estos por 15 segundos. No se puede, claro. No, es que no estoy contando el tiempo, así que se podrá peligroso. Este de arriba se acabó. Voy a matar, no lo logré. Creo que no. Me van a matar, de hecho, mejor me cubro o hago algo para no morir. Entonces ya me flote. Ups, vayos, vayos. Cuidado, cuidado. No quiero morir acá. Primero que conseguí esto, no quiero morir. Quiero llevar mi caso. No, lo tiré, maldición. Bueno, espero encontrar más. No sé cómo, en unas cajitas. La reí al tirarlo. Lo voy a cambiar de casilla para no perderlo. Bueno, vamos allá arriba. No me hace daño, así que no hay problema. Tenemos uno de estos, uno de estos. Tengo que conseguir de los pollos, pero de los colores, los pintos. Están en esta parte, a ver, ¿dónde están? Están muy lejos, de hecho, demasiado. Pero según la casa, puedo ir rápido. Está en este lugar. Ok, un portal arriba y acá abajo hay otro, ok. Ok, ahí es la entrada, principio del mapa. En el centro del mapa se encuentran los pollos de colores. Este portal de acá arriba no sirve. Para nada. No tiene sentido. Pero bueno, ya está, listo, encontrado. Lo problema es volver a casa y darle comida. Por eso me puedo regresar, que sea rápido. Hay un portal ahí derecho donde estoy. Tiene una puerta ahí enfrente. Pasar por allá, ir hacia el portal. Luego regresar por otro portal. De este portal. Y volver a que sería mucho trabajo. Pero sería una vuelta o dos. Y estará completo. Pero lo bueno es que ya sé la ubicación correcta. Donde está este gato. O cazador. Bueno, es todo. Nos vemos gracias por ver este pequeño gameplay. En el siguiente gameplay podré darle comida. Y ver qué diablos es lo que va a dar. A ver qué sale. Le sento una llave, quién sabe. Acá hay fruta, pero no me sirve para esto. Solo come carne. Es que hay pollo también para conseguir rápido. Pero en mi casa hay más, mucho más y mucho más veloz. Así que bueno, gracias. Nos vemos hasta un próximo gameplay. Chau. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!